No, pero no se está viendo. Venga, venga, que estamos con la... Nuestro querido hermano Carlos Sánchez, que nos va a hablar sobre varios números de varias estrellas del béisbol de nuestro país que han estado con las Águilas Ibaeñas y que serán retirados en los próximos días. Carlos, un placer tenerte hermano aquí en Megadeportes. Buenas tardes, un saludo a esa gran fanaticada. Tenemos que tener fe que vamos a seguir adelante. Un gran grupo de jugadores y un staff de manager, coach, asistente, que seguramente llevará esa águila, esa cumbra arriba. Sobre la pregunta, todos anhelábamos el retiro de esas glorias que nos dieron alrededor de nueve campeonatos en trece temporadas y muchas finales. Así es. Miguel Tejada, el primero, el veintitrés. Sábado veintitrés. Sí, de noviembre. Vienen los tígeres. Correcto. Julián Tavares, el cinco de diciembre. Fernando Hernández todavía y Tony Batista. Estamos evaluando las fechas. Ya el año que viene, dos glorias muy importantes, Tony Batista y Mendy López. Hay una programación con relación a estos, a este retiro de números, porque los fanáticos, Carlos, han estado pidiendo. ¿Y cuándo van a retirar el número de Tejada, el de Mendy López, el de jugadores ícono del equipo de las águilas? O sea, la decisión del retiro de esos números es programado. Totalmente. Desde hace muchos años teníamos eso en carpeta, llegó la pandemia, luego unas situaciones privadas y realmente ya se dio el momento y se ha preparado un evento, una actividad al nivel de cada uno de esos exaltados. Carlos, ¿se ha tomado en cuenta en algún momento, aunque sea así en alguno de ustedes los directivos de Águilas Ibaeñas, el nombre del gatico, Félix Martínez? Mira, todos esos muchachos fueron importantes, todos, 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 de una u otra manera. El gatico fue la bujía, el gatico era la chispa de ese dogado. Recordemos esos turnos importantes. Sí, sí, que desafiaba a los lanzadores. Y todo, todo, todo irá a su tiempo, todo irá a su tiempo, todo irá a su tiempo. Carlos, aquí me dice un televidente que no dejen a Alberto Castillo, dice él, cuando llegue la oportunidad o lo evalúen ustedes, que no lo dejen, dice el fanático. Yo mencioné que a Alberto Castillo, no sé si me equivoqué, y excusenme, Alberto Castillo y Mendy López son el año próximo. Exacto, ok, perfecto. Tony Batista, Tony Batista es de año, el 15 me fue por el cuchillo, Fernando Hernández. Fernando Hernández, usaba el número 33, Fernando. 33, sí, el 50, el 50, Julián Tavares, y el 4, Miguel Tejada. Miguel Tejada, el 6, entonces Tony Batista. Fernando Hernández, el 33. El 33, o sea que son los números que el equipo de las Águilas Hibaeñas estaría retirando de una forma programática. Hemos evaluado para luego también una especie de salón de la fama. Ay, qué bien. De las Águilas. Muy importante. Porque la verdad es que está siendo una organización con muchos, muchos, muchos éxitos, y lo que falta. Porque todavía ahí viene un grupo, también viene un grupo ahí. Bueno, interesante lo que acaba de señalar Carlos Sánchez, directivo del equipo de las Águilas Hibaeñas, que existe la posibilidad de que el equipo haga un salón de la fama para esos jugadores que han pasado por su franquicia. Interesante. Muy importante. Carlos, ¿cómo se siente en estos momentos la directiva? Tener un dirigente como lo es un futuro salón de la fama de Cooperstown, Yadier Molina, tenerlo ahí, para ustedes eso es, y para nosotros los fanáticos águiluchos, muchos dicen, pero el negro Peter siempre se parcializa, bueno, pero si es mi equipo yo no puedo negarlo, aunque este programa es de todos los equipos. ¿Cómo se siente la directiva, el saber que tienen a una persona de la valía, de lo que hizo Yadier Molina en el béisbol de las grandes ligas? Un gran lujo, un gran lujo. Cada uno de los fanáticos debe sentirse completamente agradecido de esa figura que aceptó el llamado de nosotros, no quitándole mérito a Alex Manny y a García, que la verdad es un gran profesional, un trabajador, quien junto a Ovalles armó ese equipo que está ahí, principalmente ese picheo, recuperó el picheo, se ve una defensa reconstruida, y ellos se bajaron. Carlos, hay un nuevo aire, me imagino, en las águilas con esta victoria. Totalmente, totalmente. Sí, necesita una preocupación encima. Nosotros pensamos mucho en esa fanaticada. Bueno, agradecemos a Carlos. Carlos, una preguntita. Adelante, Ruperto, ven, ven. Carlos, yo recuerdo que cuando Juanchi dirigía a la comercializadora, siempre las águilas tenían muchas actividades, cara pintada, carita pintada a los niños, tarde de niño, noche de dama, de estudiante. No piensa las águilas retomar lo que es, lo que es importante, porque los niños, el futuro fanático, el niño, él no piensa las águilas, el tarde de niño, más que unos días, y todas esas actividades e innovaciones que hacía Juanchi cuando tenía la comercializadora. Seguro, seguro. Este es un estadio muy dinámico. La directiva se ha concentrado en remodelar cada una de las áreas, porque tú tienes que ir adecuando y modernizando, y cada uno de ustedes puede ver todas esas áreas, el cigar, y muchas áreas que no se ven, que son para crear un gran ambiente a los jugadores. El family room, donde las esposas de los peloteros esperan en un área adecuada. Se ha hecho muchas cosas aquí. Un área de fumar acá para los esposos.